Hoy día tenemos nuestro primer encuentro de asesoría con los emprendedores que están en la red de la Prefectura Ciudadana del Guayas. La señora prefecta del Guayas ha tenido esta visión como un ícono histórico dentro de lo que son las actividades productivas. Esta primera fase es una entrevista personalizada con cada uno de los emprendedores para analizar cada uno de los productos para pasar a un siguiente nivel. A un siguiente nivel quiere decir pasar a percha, incluso a niveles de exportación. He visto que en estos últimos cuatro meses se le da mayor apertura para que uno adquiera más conocimiento y perfeccione sus productos. Siento que están invirtiendo en los emprendedores, siento que es una inversión que quizás nosotros cuando empezamos desde abajo no tenemos la capacidad económica y es un aporte. Ellos me recomendaran por una etiqueta verde, algo que siga con la naturaleza, porque mi producto es totalmente natural. Eso te permite a ti mejorar, diversificar y analizar mejor tu producto tanto en temas de estrategia de ventas, como en procesos industriales, como en la misma elaboración. Siempre es mejor tener ayuda profesional en ese campo.